conversación de actualidad con la doctora dora patricia bernal presidente de la asociación de sociedades científicas de colombia le preguntamos cómo está la salud hoy y nos respondió tiene ventajas y desventajas le preguntamos cuál es la desventaja o una de las desventajas y nos dijo el principal problema es la intermediación en los pagos hay represamientos en los pagos a los prestadores de servicio eso entre otros considerandos que ha manifestado la doctora dora patricia bernal presidente de la asociación de sociedades científicas de colombia esto con qué fin en la sala de jairo primero esto es una verdad la que maneja ella como presidente de este gremio que es muy importante y con el ánimo de ventilar pues y sacar a la luz pública lo que en este momento se está hablando sobre la reforma a la salud habrá otros adelantos sobre esta conversación